TUSTEPEC B.I.P. PUNTO CONT PRESENTA OK, amigos de TUSTEPEC B.I.P. PUNTO CONT Nos encontramos con el licenciado, el presidente de aquí de TUSTEPEC Oaxaca, licenciado Antonio Sagra Arangel. Señor presidente, ¿qué nos puede comentar sobre, ahora sí, el recibimiento de toda la gente, la aceptación, más que nada, en este primer paseo de carnaval 2014 en TUSTEPEC? La gente muy contenta, me da un gusto que el pueblo, la ciudadanía esté aquí presente y puede ser una fiesta para todos. Y la verdad, pues ves la gente, ríos de gente y eso es lo que la gente quiere, convivir y que le demos un momento de espectáculo, un momento de diversión para todos. Es un carnaval para todos. Algo que le quiera comentar a toda la gente que nos ve alrededor aquí en la Cuenca del Papalova para que mañana vengan también a disfrutar del segundo paseo. Que los invitamos, los paseos son muy bonitos, va a haber muy bonitos artistas, va a haber todo, va a haber edecanes, va a haber música, va a haber bandas y además va a haber seguridad que es lo importante, que vengan, que TUSTEPEC es tranquilo y queremos que TUSTEPEC sea el que siempre ha sido para todos. TUSTEPEC es grande y su gente es grande. Ok, gracias señor presidente. Ok amigos, es así como continuamos con más aquí en el carnaval de TUSTEPEC 2014 y que siga la fiesta, continuamos. ¡Suspe, suma! Vámonos. ¡Woo! ¡CREÉ! Ok, 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 ok. ¡Ey! 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 ¡Una vuelva pues! ¡Seguacán con hielo, amigo! ¡Miguelvas arriba! ¡Miguelvas arriba! ¡Ey! Repa! ¡Miguelva que suene! ¡UBE, SUBE! ¡SUBE, SUBE! Ok amigos de Tucepec VIP.com Estamos con la mamicucha Mamicucha, ¿cómo va a ser la gente Perdida en esta tarde en el primer paseo de carnaval? Antes que nada agradezco a todo el pueblo De Tucepec de haber abarrotado la calle En el primer paseo de carnaval de Tucepec Renace 2014 ¿Cómo te sientes de haber sido o de ser También el intérprete Del tema oficial de este carnaval De Tucepec 2014? Es un orgullo y servir a mi pueblo Ahora sí que a mi ciudad Tucepec, Oaxaca Y pues miren la alegría Que de confundir a todos Con el gran talento La gran gente El talento de la gente que está aquí en las calles ahorita en este momento Ok, saludos a toda la gente de Tucepec VIP.com Saludos para Tucepec VIP Síganos a estos chamacos que van para arriba ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Grito de la soltera Síguele, 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 síguele Melo, melo, dice melo Ay, saca las manos arriba El patrón de la Polonia, Adolfo López Mateo Tirante Poteca, Marrotos, Mufilita, de Galapa de Díaz, Pensa Y el disco Várez Succar Y por supuesto, patrocinador oficial de la disco Góvil, Gipsy Sound Y con los tuyos, Pateré, presentes en los mejores eventos Quince años, bonos bandidos ¡Vengan! 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 Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Ok amigos de Tucepecvib.com nos encontramos con la hermosa Kika. ¿Cómo te sientes haber sido invitada en este carnaval 2014? Pues aquí estamos, nos sentimos muy a gusto de que nos inviten aquí a participar este año. Pues ahorita vamos a estar bailando hasta que termine el carnaval y los esperamos ver hasta el domingo. Ah ok, mandale un beso a todas las chicas, a todos los chicos guapos de Tucepec Oaxaca. Chicos, les mando un gran besote, aquí los esperamos, no se lo pierdan. ¿Y cómo te lo estás pasando? Súper bien, mire estoy toda sudada, estoy bailando. Ya estamos bajando unos kilitos ahí, ¿no? Claro, que no me vea mi entrenador porque me regaña. Ok, gracias. ¿Cómo? Estamos con nuestro buen amigo. ¿Cómo te sientes estar aquí en este carnaval Tucepec 2014? Palmas arriba, palmas arriba. Muy contento de estar aquí, divirtiéndome con toda la gente prendida de Tucepec. Muchísimas gracias por traernos. Ok, manda un saludo a todas las chicas e invítalos a las que vengan mañana al carnaval. Las chicas más hermosas. La gente que esté aquí en Tucepec, quiero que venga y que se venga a prender el carnaval de Tucepec. Ok, gracias. Como zona virtual, como siempre. Ok, nos encontramos con la morenaza de fuego. ¿Cómo te sientes estar en este carnaval? Hola, ¿qué tal? Muy contenta. Mi nombre es Carly y vengo del puerto de Gran Cruz. Y bastante alegre en este carnaval de Tucepec, Guajaca. Mándale un beso a toda la gente bonita que nos está viendo. Claro que sí. Un beso a todos ustedes y que vengan los próximos desfiles porque esto está increíble. Es mañana. ¿Vas a estar con nosotros? Claro que sí. Todos los días. Hasta el domingo, si Dios quiere. Ok, continuamos con más amigos. Seguimos, seguimos. Se va a hacer la pieza porque es apenas la pieza, eh. Coco, déjamela que me agarre. Y amigos, estamos con otra belleza. ¿Cómo te sientes estar en este ambiente con esta gente bonita tan prendida en esta noche? Muy contenta. Me estoy divirtiendo mucho. Los invito a que se vengan al carnaval de Tucepec. Ok. Mándale un beso a todos los chicos. Mándale un beso a todos los chicos. Le mando un beso a todos los chicos guapos de Tucepec. Gracias. Y acá agarramos otra belleza. ¿Qué tal el calorcito aquí en Tucepec? Bastante fuerte. Sí. ¿Cómo te sientes haber estado, estar aquí con esta gente tan bonita, tan prendida, lo que es el carnaval Tucepec 2014? Muy contenta. Me da mucho gusto. Con este van dos años que vengo aquí. La verdad es que la gente es muy prendida. Gracias. Gracias. Amigos. Buena entrevista. Ok, amigos de Tucepec VIP.com. Nos encontramos con un galanazo para todas las chicas de Tucepec. ¿Cómo te sientes estar esta noche aquí con toda la gente bonita? Bien. Muy contento. Muy feliz. Muy prendida toda la gente de aquí. Sí. ¿Y cuál es tu experiencia que estás viviendo en esta noche? O sea, al ver a la gente que está, ahora sí que te están echando el ojo y están super guau. Pues, muy bonito, muy padre. Me contagian su alegría. Yo nunca había venido acá y me reciben muy bien todas las personas. Ok, gracias. ¡Ese grito de la mujer! Y acá estamos con otro amigo. Amigo, ¿cómo te sientes, cómo ves la vibra en esta noche aquí con toda la gente? Buenísima onda, amigo, la verdad. Oaxaca, otro nivel. Muchas gracias a toda la gente y muy bonito el ambiente, amigo. Mándale un beso a todas las chicas guapas y invítalas a que vengan mañana al segundo paseo. Los invitamos, amigos de Veracruz, que vengan y conozcan el carnaval y nosotros los Jarochos. Ok, vámonos. Ok, vámonos. Quieren una pelotita pero tienen que bailar. A ver, tírase la. Tírase la. Subjetil manos arriba, toda la banda subjetil manos arriba, para que se vean acostumbrados el regreso a clases, para que se vean acostumbrados a clases, el viento de las mujeres vírgenes, el sentido de los hombres, ahí están las cámaras que se ven aquí presente en los eventos. A ver, pues salgan, eh. Felicidades, Subjet, Big Peril. Para manos arriba, vamos arriba, vengan ustedes. El ambiente se vive en este campo de moris, porque no es para menos, ¿verdad señora? No es para menos. Las cervezas, a ver, una cervecita para ellos, una cerveza, venga, una cervecita para ellos, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Sí? Una gente, miren. Una señorita, ahorita más adelante, que hay más ambiente. Una señorita que nos invita la cerveza, para ellos. A ver, una cervecita, para ellos que traen sed. Un six de modelos para ellos, por favor. Los muchachos tienen cervecita, por favor. También las mujeres tienen cervecita, señores. A ver, señores. Ok, amigos, buenas noches. Estamos en el carnaval de Tustepec 2014 y nos encontramos con la coordinadora de los años maravillosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora sí, la gente, el ambiente en esta noche. Ahora sí, el equipo, el grupo que están recorriendo un buen de distancia. Así es, recorrimos bastante. Estuvimos entrenando con mucha anticipación y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Vamos empezando bien. ¿Algo que nos quiera comentar a la gente bonita que ve esta cápsula, este medio? Bueno, que nos sigan acompañando los recorridos que vamos a tener a lo largo de esos días. Y el agradecimiento al licenciado Antonio Sáquez Rangel por todo el apoyo que nos ha dado. A los años maravillosos y a nuestros patrocinadores también. Muchísimas gracias. Ok, gracias. ¡Ale, a los años maravillosos! ¡Bien! Vamos arriba, vamos arriba En este lado la mano se sienta prendida Así que va mi regalo Pero en este lado j thename braza ¡Túbe tu mano, túbe tu mano! ¡Gracias! ¡Más, con todas estas guapísimas de la corona! ¡Miren nada más! Así lo mueven los caballeros con pie abiertos, ¿ves? ¡Qué cuerpo! ¡Qué muchachos tan guapas! De verdad, y trae muchos rayos como siempre ¡Corona y luciéndose en estos ejemplos! ¡Dengan a ver tus defectos 2014! ¡Miren qué movimientos! ¡Qué cinturitas! ¡Qué caderas! Los carochos, como siempre, representan muy bien el cuerpo de Veracruz y todo el mundo Siempre no es el carnaval, es el topante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!